Bueno, era un poco feo mucho. Seamos realistas que... Sí, hay una foto acá, la primera foto, que realmente... Porque era muy flaquito. Era muy flaco, tan flaco que en un momento yo cuento ahí que iba caminando y se veía como al revés porque era un hilo en la ciudad. Un alambre, claro. ¿Y qué te atrajo de él? Bueno, primero la música y después esa alegría que él transmitía. ¿Se conocieron tocando? ¿Cómo se conocieron? No, hay un lugar que todavía está ahora, es un cine porno. Claro, en la que ABC ahora se convirtió en un cine, digamos, así, XX. Aunque hay algunas stand-up, yo paso por ahí porque vivo cerca. Hay algunos stand-up locos, de algunos señores, como llaman los osos, ¿de acuerdo? Sí, sí. Que, bueno, son divertidos porque se ve ahí y pasan un video. Y bueno, alguien me dijo que estaban haciendo una música que a mí me iba a gustar mucho porque era una amiga mía que me conocía, que sabía que me gustaba la poesía, que me gustaba la música clásica. Y así fue, porque vieron que esa música tiene mucho de música clásica. Esas canciones. Bueno, Charly es un gran pianista. Mejor tecladista. Mejor tecladista de la Argentina. Desde los cuatro años. Es que lo fuiste a ver y ahí se conocieron. Claro. Agarré y éramos en un teatro que no había luz eléctrica. Y está todo contado. Y fui y le di el teléfono. Ah, vos lo encaraste. Sí, bueno. Es que ella era una de las que se presentó así, de aquellas que contaba. No era famosa. Era la primera. Era la primera. Era la primera. Todavía el joven maestro no tenía recién, todavía ni siquiera había grabado. O sea, claro. O sea, no existía un tema grabado de sui generis todavía. No, no lo conozco. Y el teléfono.